¿Qué es la composición de Clara Schumann? Mujer desde ya, pero de Clara Schumann, compositora. 2019 es el bicentenario del nacimiento de Clara Schumann. Va a haber una gran celebración en el sentido que sus composiciones son muy particulares. Si bien tienen el aire de la casa Schumann, no hay una copia parecida a lo que es la música de Schumann. Es una música propia, es una música con una creatividad verdaderamente grandísima. Y donde hay, si bien es una obra mucho más restringida que la de Robert, en cuanto cantidad, hay una cantidad interesante de cosas para piano, para trío y de líder, que son de una particular hermosura. Yo creo que todo eso va a ser redescubierto en buena parte ahora en 2019. Creo que este año va a haber algo particular sobre Clara Schumann porque es la era de la mujer. No solo de la mujer de Schumann, sino que es la era de la mujer y tiene que ser vista en todo su sentido. En realidad para Alemania, y de algún modo para muchos que se inspiran, es la idea del amor incondicional, de alguien que dedica prácticamente toda su vida después a difundir la música de Schumann. Si bien interpretaba muchas otras obras, ella lleva la antorcha de toda la creación schumanniana hasta el final. Gracias por ver el video.